¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hay todo el agua! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos al canal! Hoy sí o sí os explico qué es lo que me pasó con las tomas del agua fría y del agua caliente. Pero no solamente os voy a explicar qué me pasó, sino que además os voy a explicar cómo lo solucionamos, cómo se soluciona. Así aprendemos de los problemas que se presentan a la hora de hacer una instalación. Además, quédate hasta el final del vídeo porque voy a explicar el tema de la electrolisis importante a la hora de montar un termoeléctrico y algunos otros detalles que creo que no se han explicado hasta ahora. Venga, vamos allá. ¡Dentro vídeo! Venga, pues no os hago esperar más. Vamos a ver qué es lo que me pasó y así os explico cómo lo solucionamos. Pues sí, puede ser un marrón. Todo fue porque quería subirme, estar más cómodo a la hora de hacer un taladro, pero no tenía una buena escalera y, bueno, pues me apoyé un poquito ahí, unas llaves de plástico, le daba el sol, entonces vete a saber del tiempo que llevarían ahí y, bueno, se partieron. Así que lo peor fue que la parte macho de la llave se quedó dentro de la pared. Así que eso sí que es un problema porque ahora hay que conseguir sacar eso. Si esto sucede, si esto sucede, pues podemos intentar varias cosas. Aunque la tubería es de PVC, tiene un recubrimiento de hierro dentro y lo que se ha partido es la llave que era de plástico. Se ha quedado todo el plástico dentro. Entonces podemos intentar coger el plástico y intentar aflojarlo con unos alicates, pero me pasará lo que me ha pasado aquí, que se ha vuelto a partir. Con lo cual, otra opción que tenemos es, con un destornillador fino y con una maceta o cualquier cosa, le damos golpes dentro de la tuerca en dirección a aflojar. En vez de coger un punto y estar todo el día ahí, lo que intentamos es darle a todo. Un poquito. Si consiguiéramos que se afloje, pues ya a lo mejor con los dedos podríamos terminar de sacarlo. Y ya, en última opción, lo que me ha pasado a mí ahora, que ninguna ha dado efecto ni ha resultado, con lo cual ahora lo que he hecho es intentar hacerle cortes a la tuerca de que se ha quedado dentro. He hecho como un corte por abajo, otro por arriba, izquierda y derecha, pero así, a picotazo. También se puede coger si tienes una sierra o una hoja de sierra fina y te cabe, también puedes cortarlo. Y la idea es conseguir sacar el plástico. En este caso, ¿ves? Consigo sacar ya un trozo, esto más o menos es un cuarto de plástico. Pero si ya he quitado un cuarto de plástico, ya puedo ver la rosca y el resto debería salir mucho más fácil. Vamos a ver. Yo veo que se mueve todo. Fíjate, fíjate. ¿Lo estás viendo? Mira, mira. Y ahí sale la hembra. Mira, ya ha salido enterita. ¿Vale? Entonces, nada, esto lo limpiamos todo lo que podamos. Quitamos toda la mierda. Y si no queda nada de plástico ahí, ni de teflón, podremos meter nuestra llave sin problemas. ¡Eh! ¡Suscríbete! Que estos problemas no te los dice nadie, ¿eh? No sé si se ve bien. Pero eso ha quedado perfecto para meter la llave nueva. Y ahora haremos lo mismo con esta. Mira cuánto teflón tiene. Así que bueno, se pudo hacer bien, se pudo hacer bien. Un poquito entretenido y tal, pero al final salió, ¿eh? Venga, quiero explicar algunas otras cosas importantes sobre el termo eléctrico. Por ejemplo, cuando lo colgamos, no llegué a hablar de diámetros del tornillo. El termo venía con unas arcayatas de diámetro 16. La pared es de hormigón. Yo creo que 16 es exagerado. Yo estoy convencido que este, de 50 litros, con un tornillo del 10 hubiera sido más que suficiente. 10, 12, 14, 16, decía el fabricante en este caso. Está bien, pero con la pared de hormigón no hace falta. Una pared normal de tocho tampoco. Y bueno, y luego si en vuestro caso tenéis pared de pladur, aquí sí que os recomiendo consultar con alguien que entienda, porque no se puede colgar en cualquier lado. Una pared de pladur es cartón, o sea, eso se cae. Y esto cuando está bien lleno de agua, pesa bastante, ¿eh? Venga, segundo tema. El desagüe. Desagüe. El desagüe. Viene un tubito, ¿vale? Viene un tubito que se puede poner y conducir a un desagüe. En España yo he visto millones de termos que no llevan desagüe. No lo llevan. Los pisos de obra nueva, aquí en la pared ya están haciendo la toma, para que tú puedas colocar el desagüe. Es importante que si... Yo sí recomiendo poner el desagüe. Porque este va a desagüe tarde o temprano. Y no necesariamente es una avería. Ahora te explico, ¿eh? Pero lo que sí que es importante, o quiero explicar, es que el desagüe, cuando lo conduzcamos a un desagüe, no tiene que estar 100% sellado. No. Porque va a perder de manera que no es una avería. O sea, a veces va a echar agua, se le dice que lloran. Es muy buena la de esto, porque a veces lloran, echan algo de agua, y si está totalmente cerrado, imagínate que se tapa el desagüe, claro, ya no podría salir. Lo ideal es que si tenemos un desagüe aquí en la pared, este, lo echamos para el desagüe, pero así está accesible. Si viene el técnico, hay mantenimiento, pues viene, lo puede sacar, comprobar, echar agua, y luego ya habéis visto que viene transparente, que es para eso, para que se pueda ver si está echando o no está echando. Si hay una avería, pues de esta manera se puede ver, ¿eh? Os explico cuándo pierde agua y por qué. Mira, hay muchas razones por las cuales un termoeléctrico puede perder agua. Yo voy a decir las más obvias. La primera de ellas es porque tengamos un sobreexceso de presión de agua en la vivienda. Si por aquí está viniendo demasiada presión de agua, este lo puede detectar y hace saltar, ¿vale? Esto está tarado a un número, y si en la vivienda hay demasiada presión, pues salta. Esto se corrige montando en... Generalmente se pone al lado del contador del agua, se pone un reductor de presión, y con eso hacemos que en nuestra vivienda entre una presión... Una presión que no sea ni muy alta ni muy baja, ¿no? Se regula, se deja ahí a 3, 4 kilos como mucho, y ya basta, no hace falta más, ¿eh? Vale, ¿qué más? Así. Luego, esto lo que hace es calentar agua. Entonces, cuando se produce ese aumento de temperatura, este puede detectar ahí la subida de presión y puede echar agua. No echa mucho, pero la puede echar en momentos puntuales. Por eso digo que a veces echar agua. Así que yo sí que recomiendo ponerlo. ¿Cómo se pone? Porque, claro, si ponemos el tubo este aquí, vemos que no entra bien. Entonces, es muy fácil. Cogemos un... Cogemos un mechero y lo calentamos un poco, ¿vale? No mucho. Calentando un poco, vemos que esto se reblandece. No sé si lo veis bien ahí, ¿ves? Ya está reblandecido. Entonces, ya ahí todo reblandecido, nosotros ya lo podemos poner. Ya ha entrado. ¿Vale? El último punto es el de los manguitos eléctricos. Os explico. Aquí mucha gente viene con un material. Y luego el termo dentro tiene otro material. Entonces, si se empalman directamente, eso puede provocar la incompatibilidad de materiales. Se le llama la electrolisis. Con lo cual, en todos los termos vienen estos manguitos. Ves que aquí es azul y aquí es rojo. Estos manguitos, en mi caso, ya venían montados en el termo. Pero muchos casos te vienen aparte para que tú los montes. No los obvies, no los quites, no los tires. Móntalos. Si no, verás como esta zona de aquí se empieza a pudrir con el tiempo. Eso es la electrolisis. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que no haya quedado ninguna duda con relación a los termos eléctricos. Si te ha quedado alguna duda, puedes todavía visitar la página web donde tengo un escrito donde contesto todas vuestras preguntas. Además, abajo en los comentarios también podéis hacer preguntas y yo os respondo. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo con quien creas que le hace falta y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Hasta luego!